¡Suscríbete! 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 Apretas demasiado, o aemaker Vuelan huecos ¡Pero no te escondas, no! Cuando sólo te quedes de silencio Cuando atrasen las sincopas Y marches A contratiempo Cuando en calle lo redobles Y dejen de sonar Y el rey de su olor Tensa al parche Se acrecientan las tensiones Suenan malas vibraciones Algún día rásgalos la piel Tensa al parche Se acrecientan las tensiones Algún día rásgalos Rásgalos Tensa, tensa Rásgalos Tensa, tensa Cuando dejes de sonar Podrás pararte a pensar Igual aprenderás cuando dejes de sonar Tus tambores te engañarán Yo de nuevo tendré paz Y no habré de soportar tanta ventura No Tensa, tensa Cuando dejes de sonar Ya no te recordarán A ti no habrá compas Cuando dejes de sonar Podrás de la tupe de toda la muerte Por tanto Que no quiero soportar tanta ventura No 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 No